En esta organización se busca contribuir a la formación de personas capaces de crearse sus propios esfuerzos, espacios personales y vitales de educación y laboral, así como de la realización humana que aporte a la superación de las situaciones de extrema pobreza a través del acceso a la educación, salud y nutrición de calidad. Concibarnos en el día de los niños y adolescentes a ser agentes de cambio, orientados a la construcción de una sociedad más justa y solidaria, que promueve la participación equitativa y respeto a sus derechos fundamentales. Recibamos con un aplauso a todos los centros del muchacho trabajador. Gracias. 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 Pausa. A continuación vamos a presentar la acción cierta, acción cinea, intérprete malo 2, dedicado a todos los niños que han sido víctimas del tiempo, y a los niños que han perdido a su madre por este malo, y han sufrido discriminación por parte de la sociedad. Esperamos llegar a la reflexión, pero con esta canción nos demuestra el sufrimiento de un niño al enfrentarse a esta triste enfermedad y a la pérdida de un ser amado. ¡Gracias! 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 Quiero vivir, vuelve siempre sin ti, necesito tu color, necesito tu valor, quiero ver tu mar, mi alma a poco más de ti, necesito tu amor, que te toque por lograr, quiero siempre este amor. Quiero presentar a continuación este bello ritmo, que con su letra intenta hacer caer en cuenta de las personas adultas, a pesar de que en el mundo exista mucha injusticia, violencia y discriminación, solo el amor de Jesús nos puede llevar a la paz con nuestros hermanos. El amor de Jesús, brindado a sus hermanos, es un ejemplo para todos nosotros. Ándense los unos a los otros, como yo les he mandado. Ponte acércanos en una cara de mal. El amor de Jesús, brindado a sus hermanos, brindado a sus hermanos, brindado a sus hermanos, brindado a sus hermanos. El amor de Jesús, brindado a sus hermanos, brindado a sus hermanos, brindado a sus hermanos, brindado a sus hermanos. A Jesús refugio eterno y lleno de coración, despreciar tus amigos, cuentas de reenoración. A Jesús refugio eterno y lleno de coración, despreciar tus amigos, cuentas de reenoración y lleno de coración. A Jesús refugio eterno y lleno de coración, despreciar tus amigos, cuentas de reenoración. Soy rey que confío yo. Soy rey que confío yo. Gracias. 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 Gracias.